Y el Papi Blogger asegura haber sido el primer bloguero bilingüe de los Estados Unidos. La periodista Ivette Ruiz lo entrevistó. Manny Ruiz, más conocido por los medios como Papi Blogger, regresó a Miami luego de recorrer más de 100.000 millas y 33 estados en 46 días. Un histórico viaje familiar. Por la gracia de Dios, pudimos sobrevivir el viaje con ellos y aprender mucho acerca de ser familia y también dar un mensaje positivo de lo que es ser hispano y querer el país este, que lo queremos mucho. Manny viajó junto a su esposa Ángela y sus tres hijos en su Papi Mobile, el cual salió de Miami el 20 de junio, Día de los Padres. La familia siempre nos apoya. Eso es una cosa más muy importante, que siempre tienes la familia. Durante su viaje, Papi Blogger fue publicando fotografías de sus aventuras, al igual que sus experiencias adquiridas y consejos para que otros padres puedan planificar vacaciones con sus hijos divertidas, seguras e inolvidables. Nosotros queremos que este viaje no solamente inspire a nuestra familia, sino que inspire a otras personas a aventurar el país y aventurar la vida. PapiBlogger.com es el primer blog nacional bilingüe dedicado a presentar consejos creativos para padres y madres. Puede visitar la página de Internet que aparece en pantallas. Para Noticias 41, Iber Luis, América TV.